¡Hola a todos! Aquí es BarExcelente y hoy con un cover de Álvaro Soler y el mismo Soler. Espontáneamente BarExcelente. No hace falta de amor, hace falta de amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del Este hasta Oeste y bajo el mismo Sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo Sol. Va para para para, va para para para, y bajo el mismo Sol. Saca lo malo malo, no digas paro paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor. No hay fronteras eras, será que lo que quieras, lo que tú quieras amor. Se puede amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del Este hasta Oeste y bajo el mismo Sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo Sol. Para 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 para, para 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 para, y bajo el mismo Sol. Para 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 para, y bajo el mismo Sol. Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, quiero que el mundo se una mi amor. Se una mi amor. Quiero que este es el mundo que conteste, del Este hasta Oeste y bajo el mismo Sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo Sol. Para 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 para, y bajo el mismo Sol. Y bajo el mismo Sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo Sol. Bajo el mismo Sol. Hasta luego.